¿Por qué buscas el diputado federal? Sí, fíjate que yo ya prácticamente había dicho ya no vuelvo a meterme en estos asuntos y me hacen favor de invitarme del partido, en una primera respuesta les dije que no, yo estoy ahí con mi negocio, como todos los celayenses andamos trabajando para sacar adelante a nuestras familias. Pero me estuvieron insistiendo, me plantearon el proyecto y les dije un sí a medias primero porque en mi familia no hubo buenas, mis hijos estaban jóvenes y la primera reacción, pues papá, como los políticos son los corruptos, unos rateros, ¿qué van a decir de ti? Pues uno trata de llevar una vida aquí en la ciudad y meterte ya a esto, pues conlleva responsabilidades. Visto, me empezaron a convencerme, me dijeron ok papá, pues pa, y ahora que alguna vez me acompañó ya una de mis hijas a alguna comunidad y se convenció de hace tres años que fue la, que fui regidor, que no mencionas, pues está muy cambiado, yo siento que en vez de mejorar pues vamos empeorando el tejido y el entorno social. ¿Empeoró? Empeoró. Pero resulta que este gobierno fue uno de sus discursos principales, ¿no?, del gobierno local y de estatal. Pues yo no quiero ser crítico de, en sí del gobierno, yo lo que estoy observando es que la gente, el celayense en los diferentes ámbitos, ya sean profesionales, en las colonias, en las comunidades, lo que sí me queda claro es que todos están, hay agrupaciones que se reúnen a trabajar en pro de Celaya, y más sin embargo les falta pues un apoyo, una guía, algo de que les ayude el gobierno para poder aterrizar los proyectos que muchas veces ya traen ellos, trabajado con la misma sociedad. ¿Cuál es la propuesta de Rufus, como lo conocen? En el tema específico ahorita que hablamos de violencia, yo lo veo en diferentes maneras de atacar, y no va a ser con varita mágica como prometen muchos candidatos o que pretenden gobernar, eso pues es falso, ¿no?, como ciudadanos sabemos que llegan y nos prometen y es imposible de que digan se va a acabar la violencia, pues eso no es de un día para otro. ¿Cómo lo veo yo y más ahora que recorro? Ese apoyo que te menciono para mejorar, bajar recursos, para apoyar en infraestructura, en todas las colonias se necesita o en las comunidades de infraestructura de algún tipo, ya sea deportivo, cultural, esto ayuda a que los chavos tengan otro ambiente, porque hay mucha drogadicción también, he observado eso. Y eso por una parte, igual esa parte cultural o de trabajo también, porque muchas señoras salen a ganarse el pan, ¿no?, y tienen la familia, entonces a las mamás también, aunque ya hay programas, lo que estoy estudiando es cómo que les lleguen a mayor número y que haya ese real apoyo a las familias. Entonces, ¿qué estoy diciéndote con esto?, que el núcleo principal de una sociedad es la familia y es a la que primero tenemos que apoyar. De ahí parte, pues una mejora del tejido social, que hay también en temas ya de leyes, ahí que sí, también yo como diputado puedo, y ya lo estoy trabajando con un equipo de abogados que me están apoyando y del colegio de abogados que están trabajando ya. ¿Ese es iniciativa? Sí, una iniciativa muy importante y que la vemos como ciudadanos, igual yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahorita y viendo hemos sufrido algún tema, que sufren algún atentado, agarran al delincuente y al otro día salen. Lo vuelven a delinquir y al otro día salen. Entonces ya esta gente ya lo agarró como un modo muy fácil de vivir. Una segunda vez y una tercera vez, entonces ese ya es un delincuente de apotencia. Entonces esa ley es para eso, para evitar la puerta giratoria y que estén saliendo los delincuentes. A nivel federal, los delitos se castigan de igual manera porque... Es homologar castigos. Es homologar los castigos porque ahorita en nivel federal en un estado se castiga de una manera que en otro. Entonces no debe ser eso, ¿no? Entonces igual si hay una pena, pues debe ser igual en toda la región. Lo importante creo que también todo va de la mano. Si te fijas, tiene que ser todo enlazado, todo en armonía. Es el tema de bajar recursos para que junto con gobierno de estado y gobierno municipal tengan policías, mayor número de policías, mejor pagados. Tengan esos policías que arriesgan su vida día a día. Pues tengan también prestaciones de tener una... Y como te digo, mayor preparación que quisiera yo ver y muchos que a la vuelta de algunos años que en vez de que sea la preparatoria, los estudios de un policía fueran la universidad como en muchos países y esto nos daría otra calidad. Y hablando de partidos, porque sí, ahorita que lo mencionas, yo caminando ahorita la gente, pues que es la primera percepción, lo que mencionaban mis hijos, ¿no? Que el político hay un rechazo automático. Sí, claro. No quieren... Y ves la cara, ¿no? Que pues voy de candidato y la primera en gesto. Eso es lo que te hacen. Y también algunos te preguntan de qué partido. Le digo, voy por el PRI, pero olvídate de los partidos. O sea, la realidad es que los partidos no tienen la culpa de las malas personas que hay en todos, ¿no? Desde que me mencionas. Sí, claro. Y uno se salva. Y lo vemos ahí en la guerra sucia de que tú hiciste eso y tú y el otro le saca que el otro hizo otra su partido, ¿no? Gente del partido. ¿Qué sucede ahorita con el PRI? Pues que es mi caso, que le abre las puertas a un ciudadano, un empresario. ¿Y tú eres un empresario? Sí, soy militante, pero como lo he mencionado, mi vida va dirigida a mi trabajo, a los negocios familiares que tenemos. Sí, es donde le dedico y a mi familia el 100%. No quise ni hacer encuestas, lo digo públicamente, porque sí debería uno de ver dónde está parado, pero es tan raro el ambiente político ahorita que ya no se fía uno de las encuestas. Entonces imagínate a nivel acá nosotros local, pues con mayor razón no quiero ni confiarme o sentirme hasta abajo o hasta arriba. Yo prefiero pensar que siempre estoy abajo y estar trabajando. Y es el caso de los candidatos con los que voy de alguna manera de la mano de la alcaldía, de los otros diputados y nuestro candidato a la presidencia, pues están haciendo su trabajo y yo hago lo que está en mis manos para sumarles, si puedo, a cada uno de ellos. Sí, y espero que también me sume a mí también lo que vean ellos. Algunas situaciones. La primera, que no tengo yo ningún compromiso, aunque estoy por un partido. La primera es que no tengo compromiso, que tenga que trabajar para que después me den un puesto. O sea, si voto en contra de esto, no te vamos a dar después chamba. Yo, afortunadamente, no voy a sufrir de ese tema. Entonces, quiero trabajar libremente por Celaya, hacer propuestas por Celaya, lo que me pida la gente. Entonces, de ahí de entrada, pues eso es, yo creo, una gran ofrecida. Y ese es de mis compromisos, ser una mesa de trabajo en mi oficina de enlace. Todo el mundo pone su oficina de enlace, pero quiero dejar yo una especie de consejo ciudadano con el que esté trabajando, que ellos estén diciendo, oye, este Rufus, ahí está propuesta. Detectando situaciones. Sí, oye, y esto lo estudiamos cada semana, no, pues esto sí se puede, no se puede, pero ver las realidades. Por aquí atrás de mi camisa dice ideas frescas y realizables también. Entonces, hay que ser congruente, no, no vamos a tratar de perder el tiempo en meter algo que no se va a poder realizar. Mejor irnos con tiros certeros de lo que podamos estar aterrizando. Y esas dos las siento muy importantes porque, desgraciadamente, la comunicación, sobre todo de un diputado, se pierde. La labor, hacen su trabajo allá, pero se pierde la comunicación con el ciudadano. Y es lo que más me reclaman ahorita. Nunca, ni sé cómo se llama el diputado, me dan la mano ahorita y no vuelvo a saber de él. De entrada eso es lo que quiero romper. Y las iniciativas que haga y los recursos que puedo bajar, que eso es algo también que siento, pues que me siento con una facilidad o especialidad, es de bajar, de conciliar, de trabajar en equipo. Siempre me ha gustado trabajar en equipo y me siento con esa habilidad para apoyar mucho a Celaya. O sea, gestionar y eso, ¿no? Sí, que no suceda esto, que vemos puentes de cinco años, cuatro años, que si van a hacer obra coordinados con el alcalde, con el gobernador, pues que yo desde, si son de gobierno federal, pues que se baje el recurso para que se terminen en tiempo y todo. ¡Gracias!